Vale, voy a explicar la nueva zona. La nueva zona con la última actualización es esta, ¿vale? La Spirit Star Compass. Es un árbol de habilidades y bueno, pues eliges lo que quieras, ¿no? O sea, aquí ves lo que va subiendo. Son cosas generales, ¿vale? Lo único que yo me fijaría más hacia aquel lado del árbol quiero ir por el final, ¿vale? Aquí te dice, por ejemplo, este te dice, cuando llegas aquí, cuando activas, el base bonus es un 2% de ataque. Pero por cada héroe con 4 equipos refinados a nivel 30, activa un 2%, máximo 6. O sea, un 12, un 14% de ataque al final puedes activar. Entonces, para mí, las más fáciles de conseguir... Este también es fácil. Bueno, fácil, o sea, está guay porque es... O sea, los que me dan un bonus mejor para mí es el de arriba, el rojo... Y... ¿y cuál era el otro? No recuerdo lo miren. No sé si era este. Ataque y defensa. Sí, creo que era este. Realmente, solo el de arriba, en la baja final, es el que es porcentaje. Creo que esta no era porcentaje. Sí, ah, esto y el Critical Rate, exacto. Son estas dos. Es el... el verde, que es el que más tengo. El verde y el rojo. Para mí son las primeras a completar. Porque te dan Critical Rate, Critical Resistance y aparte te dan el ataque y ataque. Y luego, pues, las otras dos. Pero bueno, esta es la nueva zona, ¿vale? Si quieres obtener cosas, te vas a esta nueva zona. Ahora, vamos a ver cómo se va normalmente. Que se va desde campaña y te vas al final. Por cierto, han cambiado todos los diseños. Les han dado más resolución, más bonito. O de una actualización bastante bonita. Entonces, te vas a esta zona. Y en esta zona, básicamente, lo que hay que hacer es... Aparte de que se farmean solo, ¿vale? Es subir las estatuillas estas de nivel de cada tipo de piedra que quieres farmear, ¿vale? Yo ahora estoy con este y este, que son las primeras, aunque he ido subiendo las otras. Y la mecánica es súper simple. Entras aquí. Tiras los dados. Cada día tienes 16 tiradas, ¿vale? Tiras los dados, te van dando recompensas. Vamos a hacerlo ahora. Por ejemplo, una que no haya subido mucho. Este es 7 de 5, 5, pues esta misma, ¿vale? Y funciona de la siguiente manera. Tú tira los dos. Hay minijuegos, muy chorras. Y vas desbloqueando las diferentes jefes que tienes que hacer para subir al siguiente nivel. Con cada nivel que subes, más farmeo de piedras por minuto, creo que es, o por hora, es más alto. Así que conviene hacer, ¿vale? No hay más. Y bueno, vas tirando y vas desbloqueando cuando, ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, se supone que ya hayas desbloqueado todos, ¿vale? Y ahora te dice, te dice, ¿estás seguro que quieres gastar dados? Porque si no, puedes desafiar a esta gente y pasas al siguiente nivel, ¿no? Entonces, mientras que puedas cargártelos, pues fácil, ¿no? Entras, haces el combate, te los cargas y te dan la recompensa. No hay más. Pero luego viene el problema, es que se vuelven más fuertes. Y entonces, no te los puedes cargar, no sé que subas el nivel del personaje, de los personajes. Y el único truco que veo, por si te quedas atascado, es gastar los dados para caer, creo que era... No sé si es aquí. No sé en qué casilla es, porque realmente no me he fijado. Pero te dan para elegir entre cartas de bonus, ¿vale? Y las cartas de bonus son los... Vale, no tengo ningún buff ahora. Vamos a ver si tengo algún buff en otro lado. Vale, no tengo ningún buff. Ah, ¿veis? Es esto. ¿Vale? O sea, tú aquí vas heredando buffos. O sea, a las malas, siempre que veas que te quedas atascado, pues llegas aquí, tiras los 16 dados, y si te tocan más buffos, pues podrás meterle... O sea, podrás avanzar. Porque los buffos te van mejorando a los personajes. Si lo eliges bien, claro. Entonces, por ejemplo, yo creo que en esta me quedo en el último, o en el casi último, y aquí no me lo he podido cargar. Y lo que voy a hacer es farmer algún buffo más, a ver si sale, para que lo veáis. Y ahora vamos a subir las cosas en la zona nueva, a ver qué nos piden. Porque no he estado usándolo hasta ahora, hasta el día de la mejora. Ah, mira, los eventos. Son preguntas y otro es piedra, papel, tijera. O sea, las preguntas las hago totalmente a voleo. Y el papel, el piedra, el tijero, pues casi también, ¿no? No hay más. Esto, ¿conviene gastarlos cada día? Porque no te suponen nada y te hacen la misión diaria. O sea que, da lo mismo. Me gustaría saber en qué momento, ¿sale aquí en el cuadradito? No, no sé cuándo sale. O es una casilla que solo existe, o sale aquí en el interrogante. Nunca más, no sé dónde sale. Vale, sé que sale lo del seleccionar un bonus, un buffo. Pero no sé si es que en el nivel te sale una casilla especial que luego desaparece o no. Es lo que no me he fijado. Quizás no estoy en lo correcto y ya no sale nunca más, ¿sabes? Y lo que he dicho hasta ahora era una totalmente mentira. No lo sé. No lo sé porque no se ha dado la casualidad. Y ahora mismo tampoco ha dado la casualidad que haya caído aquí. Bueno, da igual. ¿Evento qué es? ¿Piedra, papel, tijera? Pues, piedra. Gané. Así de simple. Vale, pues esto es lo que refiere a la zona de poder, ¿cómo se dice esto? Farmear esto, ¿vale? No hay más. Vas aquí, eliges y farmear. Lo suyo es farmearlos todos y ya está. Si te digo lo mismo. Cuando todos estos llegan a nivel 5, cambias el capítulo por otro. Y te dan más. Y supongo que te dan más cosas. Yo lo iré haciendo yo. Entonces, visto esto, vamos a probar. Vamos a hacer primero el crítico. Por hacer algo, ¿vale? Y a ver qué nos va pidiendo. Todos estos son estatus globales, ¿eh? O sea, da lo mismo. En principio, como podemos ver, de momento solo están pidiendo cantidad de piedras. No parece muy chungo. Vamos a ver los talentos estos. Buah, encima cada una de estas se puede mejorar. Bastante bien, ¿eh? Bastante guay. Mira, ataque un total... Un ataque total 3%. Yo puedo activarlo. Ya tengo un ataque de un 3%. Ah, bueno. Activas esto para poder activar al final. Supongo. Porque veo que se ha ido para allí. Pero no me ha sumado nada en sí a mí. A ver. Uh, no tengo de estas. Joder. Y eso que tengo 3. Estas son piedras que te dan al conseguir... Imagino que al... Creo que me las dieron al completar cada mini nivel. Vale, esto no se puede promocionar. Vamos a ir haciendo esta. Porque cada una va con su tipo de piedra. Así que no hay problema en gastar aquí. Esta gente de esta compañía o como se llama esta empresa sabe gestionar el entretenimiento en sus juegos. Siempre está entretenido. Ya no tengo más. ¿Y qué? Puedo subirlo a 20. Pero yo quiero, por ejemplo, subir... Ahora que pienso... Magic Defense. Physical Defense. Todo el ataque. Magic Defense. Physical Defense. Todo el ataque. Y esto es HP. Vamos a subir un poquito el HP. No sube mucho, la verdad. Pero bueno, es entretenido, ¿no? Es otra forma de tenerte entretenido. Está guay. Mira, aquí te pone un... 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 Un bonus. Vale.